Las 19 fotografías de la exposición integran un libro que comparte el título de esta muestra. Están las más representativas de muchos de los líderes que tuvieron más presencia y tuvieron más relaciones cercanas a Fidelio. Esto no es el trabajo de él que hizo durante años como jefe de Estado, sino más bien la relación que tuvo con estos líderes ya más cercanas, que no venían a ver a un estadista, no venían a ver a un jefe de Estado, sino que venían a ver a un amigo personal. Y eso es lo que trato de reflejar en esta muestra. La figura de Fidel Castro Ruz tiene mucho vínculo e importancia para el Instituto Superior de Arte ISA. Es hija totalmente del proyecto revolucionario y de la visión emancipadora de Fidel en el plano de la cultura, en el plano de la superación artística. Es una universidad que está situada en el country club más exclusivo de Cuba, que solo gracias a la revolución se transformó totalmente en su sentido social y pasó a ser un lugar nada más y nada menos para estudiar arte, una escuela nacional de arte donde podían venir jóvenes de todo el país, donde todavía vienen jóvenes de todo el país, a superarse, a continuar estudios o algunos iniciar estudios a nivel superior en la enseñanza artística. Es un lugar, además, que el comandante visitó en varias oportunidades y donde ha dejado una impronta profunda en el imaginario de toda una generación en el quehacer de muchos que están aquí y que entienden el proyecto de las escuelas de arte como un proyecto esencial, troncal, digamos, de toda una concepción de la cultura, de toda una concepción de la política y la sociedad, que incluso en momentos excepcionalmente difíciles, como el que estamos y como el que se vivió en el periodo especial, entendió que la cultura es la primera vez que hay que salvar. Nos toca a los que estamos aquí continuar la obra de Fidel en la forma de garantizar una enseñanza artística cada vez de más calidad, cada vez más inclusiva y donde se formen profesionales del arte que tengan una visión descolonizada, una visión emancipadora de su arte y de los procesos de la sociedad y de la vida. Claudia Lugo, Noticiero Cultural.